Esta idea viene de hace 25 años, de estar yendo a las Biennales de Sao Paulo, de Venecia, de Istambul. Las Biennales son muy importantes porque atraen bastante gente y tienen una curaduría importante de las cuales estamos muy orgullosos de haber hecho. Lo más difícil, por supuesto, fue la selección de los artistas porque recibimos unas 400 aplicaciones. Y el segundo aspecto es la colocación de las piezas, el transporte, la ideologística de la colocación de las piezas que tiene que hacer sentido y muchas piezas vinieron de todas partes del mundo, entonces era algo que nos costó bastante trabajo hacer. Toda la ubicación, que es el Bayfront Park, es para que la gente pueda interactivar con las esculturas, que la gente pueda acercarse, que la gente las pueda ver, que la gente pueda caminar a través de las esculturas. Tenemos uno de los downtowns más lindos del mundo en Miami y creo que hoy está más bonito que nunca. Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.